Uh, microphone shake, J-Tanny bro, uh-huh Quiere que la mía, que la ponga en cuatro Pero ella no sabía, que yo ya tenía una relación Pero de eso no le importó, nunca le importó Al contrario, creo que la motivó Y ahora no me la acabo yo Me llama de día, de madrugada Quiere que la haga mía Y yo también la quiero, quiero ver Pero tengo que primero atender a otra mujer Y la quiero a ella Ella no sabía que Yo tenía una relación Pero eso no le importó Nunca le importó Nada la detuvo cuando me conoció Solo quería que le hiciera el amor Nada la detuvo, nada la detuvo Al contrario, creo que ese motivo Y ahora yo no me la acabo No me la acabo Chinga cabrón, chinga cabrón Nada la detuvo, nada le importó Cuando me conoció Cuando me conoció No sabía que tenía relación Nunca le importó Nunca le importó Lo importó Nada la detuvo Y ahora me baila a mí Me baila en el truco Me baila en el truco Quiere que la mía Que la ponga en cuatro Pero ella no sabía Pero ella no sabía Que yo tenía una relación Pero eso no la detuvo No la detuvo Nunca le importó Siempre arriba de mí Bien dura la mantuvo Y ahora me baila En el truco En el truco Nunca le importó Y ahora no me la acabo Nunca le importó Nunca le importó El truco El truco No En el truco Que me